Se estaban agarrando prácticamente dos camines, incluso retroceden en esta vía principal. ¿Tienes la paridad? ¿Vení cómo retrocede? ¿Cómo si nada? Frente a los ojos de un policía, los colectiveros ahora se creen dueños de los paraderos. Esta vez se apoderaron de un espacio del cruce de las avenidas La Marina y Fossett. Estamos acá en cruce de la Marina con Fossett. Frente a Tambo hay una fila de vehículos minivanes que serían los taxis colectivos informales. ¿Quién es donde se para? Uno, dos, tres y abajo cuatro vehículos que son taxis colectivos. Acá, por ejemplo, están yendo tres, cuatro personas y ese vehículo mira cómo debe de retroceder y avanzar como si nada aquí en la avenida La Marina. Estos malos conductores no solo retan a la autoridad, sino también a la muerte. Ellos ocupan dos carriles de la avenida La Marina y cuando quieren estacionarse en el paradero, lo hacen retrocediendo y yendo contra el tránsito. Miren, 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 miren esa minivan, va a retroceder así, de manera imprudente, retrocede en el carril que se encuentra en la avenida. Señor, por más que el semáforo esté en rojo, en verde, eso no está permitido, miren. Entrevistamos a uno de estos colectiveros y esta fue su indignante justificación. Lo que pasa es que acá, lo que trabajamos acá, somos como cerca de 22 carros nomás. Los carritos están... ¿22 carros nada más? 22. Ellos abridos están bajando, están bajando y nosotros siempre nos cobramos acá. No hacemos tráfico acá para nada. Como ustedes ven, miren, estamos... De la avenida La Marina, pasamos a la avenida Javier Prado. Ahí, la policía de tránsito intervino a más de una decena de taxis colectivos informales. Y al menos dos de los conductores no tenían brevete. El vehículo de atrás tampoco tiene licencia de conducir. Entonces, usted está pudiendo observar... Señor, no tiene licencia. ¿Y así está manejando este vehículo? ¿No hace colectivo sin licencia? No, colectivo, no, colectivo. No hace colectivo, ya, pero igual manejo vehículos sin licencia, señor. Es una falta muy grave. El coronel Martín Araujo, jefe de tránsito de la policía, reveló la estrategia que usan los colectiveros para evadir los operativos. Ellos tienen un sistema de alerta también, ¿no? Están organizados, tienen un WhatsApp. Entonces, donde llega la policía, ellos se alertan. Según el coronel Araujo, en un día su personal realiza 25 operativos contra los colectiveros informales en todo Lima. Pero también responsabilizó a los pasajeros, que son quienes finalmente suben a estos vehículos. Al abordar un vehículo de transporte informal, está poniendo en riesgo su vida y su integridad física, puesto que ese vehículo no tiene un registro de una empresa y no tiene una certificación. En su mayoría, como le digo, no cuentan con la documentación respectiva. Pese a los operativos, parece ser que la informalidad sigue ganando terreno en Lima. Y eso es una clara evidencia del colapso del sistema del transporte público. Hacen lo que quieren los colectiveros. Como bien dice el coronel Martín Araujo, incluso tienen, ¿no es cierto?, un grupo de WhatsApp. Entonces, cuando hay un operativo de la policía o de fiscalización, se pasan la voz por ahí, entonces no toman esa ruta. Toman toda esta calle, ¿no es cierto?, este carril de la Avenida de la Marina, causando un tránsito espantoso, total impunidad. Hacen lo que quieren, manejan sin brevete, no tienen SOAT. Y claro, es la competencia del leal. Por eso es que los corredores, ¿no es cierto?, formales, están o en vías de desaparecer, pues están ahogándose. Y esto es lo que quiere formalizar el congresista Segundo Montalvo, a todos estos informales, para que sigan causando más caos en las pistas. Realmente increíble. La policía detuvo a un tercero.